TARATATARA Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar De su mano voy hasta la puesta del sol María Ella es fiel estrella que guía hacia Dios María Su promesa regala en nombre del amor María Que jamás perecerá un hijo de María TARATATARA María Ella es la luz Quería mi camino Segura estoy Que siempre está conmigo Siento su amor Pues ella es madre de la creación Transforma mi corazón Cuida de sus hijos Resuelve hacia Dios De su mano voy hasta la puesta del sol María María Ella es fiel estrella que guía hacia Dios María María Su promesa regala en nombre del amor María 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 María